Soy un óxido nitroso, un tío campero Cuando empiezo a rapear se calla el mundo entero He probado otras cosas pero con esto me quedo Soy pastor del tío hip hop, este es mi sendero Quiero ir sincero, así es como sueno Cada vez que un colega me dice que deja el rap Algo se muere en el alma cuando un amigo se va Pero por mi cone que antes de dejar esto me muero Soy fiel a mis pensamientos y a mi ideología Soy fiel a mis principios y por nada lo cambiaría Tengo mil personalidades pero solo dos rapean Tengo mil proyectos en mente y sacarlos en mi tarea No veo, escribo día y noche, seguiré rapeando así Hasta que la garganta me destroce Hasta que no pueda ni dar voces, hasta que no pueda ni susurrar Y como siga así, sé que el rap me va a matar Soy un óxido nitroso, un club campero Cuando empiezo a rapear se calla el mundo entero He probado otras cosas pero con esto me quedo Soy pastor del tío hip hop, este es mi sendero Soy un óxido nitroso, un club campero Cuando empiezo a rapear se calla el mundo entero He probado otras cosas pero con esto me quedo Soy pastor del tío hip hop, este es mi sendero Y no lo dejo y dudo que lo haga El mono de un directo no me lo quita en nada El rap es una droga, el rayo soy un chonky Cada día soy más inmune, he de aumentar mi dosis Parezco un zombie si no me despierta bajo mínimo Rap y comida aumenta mi estado anímico, arritmico y patético Ese soy yo, sigo siendo ese niñata Aunque ahora fuerte más la voz Jamás lo dejaré, no como algunos cabrones La presión resistiré, aguanté y sobreviví No podrán conmigo Dije lo cumplí, leal a mi principio Es lo único que fui